¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues, conoce a tus emociones. Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando Tristeza toma el mando. Ella es Tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, Tristeza. Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Pixar.